Valentino. Valentino, ¿cuántos años tenés? Diez. Diez años. ¿Es la primera vez que venís a la colonia o todos los veranos? No, hay veces que no. Hoy, por ejemplo, hace dos años que no venía antes yo. Bueno, ¿y la pasaste bien este verano o más o menos? Sí, estuvo lindo. ¿Qué es lo más divertido que hicieron? ¿Jugaron, nadaron? Y el campamento. ¿El campamento? ¿La pasaron bien? ¿Habías acampado antes? Sí. ¿Ayudaron a armar la carpa o la armaron los profes nomás? No, la armamos nosotros un poco y los profes también. ¿Cómo te llamás? Anaí. Anaí, ¿cuántos años tenés? Once. Once, ¿a qué grado pasaste? A sexto. Bueno, contame, ¿qué es lo mejor que han hecho este verano acá en Villada? Ir al campamento, eso sí estaba muy bueno. ¿La carpa la armaron ustedes? ¿Ayudaron a los profes? ¿La armaron todos los profes? Bueno, nosotras no conseguíamos carpa al principio, pero como conseguimos la armaron los profes. Bueno, ¿y qué es lo más divertido que hicieron más allá del campamento, en el día a día? ¿Jugaron en la pile? ¿A qué otra cosa hicieron? Lo más divertido es jugar acá afuera, al aire. Al agua a veces, muchas veces temprano, hace frío, no tenemos a veces muchas ganas. Entonces, a veces nos quedamos acá, jugamos en el aire libre. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, ¿cuántos años tenés? Diez. Bueno, Martín, ¿qué es lo más lindo que han hecho este verano acá en la colonia? El campamento. El campamento fue lo que más te gustó. ¿Habías armado alguna carpa antes? Sí. ¿Venís todos los veranos o es la primera vez? Ah, vengo todos. Y decime, ¿hoy te tiraste la pile? Porque está un poquito fresco, ¿no? Sí, me tiré recién. ¿Sabés nadar, aprendiste a nadar, flotás? ¿Cómo es? Sí, aprendí a nadar y floto. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo te llamás? Liz. Liz, ¿cuántos añitos tenés? Once. ¿A qué grado pasamos? A sexto. Bueno, ¿venís todos los veranos a la colonia o viniste por primera vez? No, vengo todos los veranos. ¿Y es lo que más te gusta hacer? Nadar y hacer los juegos al aire libre. Todo, o sea que un poquito de todo. Decime, ¿cómo se portaron los chicos? ¿Hacen renegar o más o menos? Algunos hacen renegar. ¿Algunos hacen renegar más los nenes o más las nenas? Los nenes. Bueno, ¿le querés mandar un saludo a alguien? Sí, a mi papá, a mi mamá y mi hermanito. ¿Cómo te llamás? Milena. Milena, ¿cuántos añitos tenés? Seis. Seis añitos. Bueno, decime, ¿qué es lo que más te gustó hacer en este verano? Tirarme a la pile grande. ¿Te tiraste a la pile grande? ¿Es la primera vez que te tirás? No, siempre. Siempre te tirás. ¿Y te ayuda algún profe, alguna profe o solita? Me ayuda la profe Sol. ¿Te ayuda la profe Sol? ¿Y se porta bien la profe Sol o más o menos? Bien. Bueno, contame, ¿qué es lo otro que hacen más allá de la pile? ¿Hay alguna otra cosa que te gusta hacer acá? Ir y también me gusta nadar bajo el agua. Ah, ¿también te gusta nadar bajo el agua? ¿Todo en la pile? Ajá. ¿Le querés mandar un beso a alguien? Sí, a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo te llamás? Joel. ¿Juel, cuántos años tenés? Ocho. Ocho, bueno. Contame, ¿qué es lo que más te gustó hacer este verano en la colonia? La lona enjabonada. ¿La lona enjabonada? ¿Estuvo bueno eso? Sí. Bueno, ¿y en la pile sabés nadar, sabés flotar, van aprendiendo, esas cosas? Sí, yo aprendí todo acá a nadar y a flotar. ¿Cómo se portan los chicos? ¿Bien o más o menos? Bien. Bien. ¿Y los profes, cómo se portan? Está bien. Bueno, ¿el año que viene vas a volver a la colonia o después de un año se ve eso? No, no. Vuelvo. ¿A qué grado pasaste? A cuarto. A cuarto. ¿Le querés mandar un saludo a alguien que te pueda mirar? Bueno. ¿A quién? A mi papá y a mi papá.